Amigos de la sabrosura, nuevamente aquí en esta sección Bembeteando con Culebro Sí, señoras y señores Estamos en esta nueva etapa de Bembeteando con Culebro Con artistas internacionales, artistas del patio Artistas de todo sitio, de adentro de la casa, de afuera, del lado Culebro Mendoza está para ustedes Y hoy, hoy Nos engalanamos aquí con la presencia de Él es el actor, el músico Él es el director, el escritor Todos los halles que puedan haber en el arte Él los ha pasado Y se trata nada más y nada menos que de Emanuel Soncha y Logroño ¿Cómo tú estás, Soncha? ¿Dónde sale esto? ¿Dónde sale esto? Yo te explico después ¿Qué canal es esto? El canal sabroso Canal sabroso de Culebro Mendoza Canal sabroso Sí, está cogiendo auge Soncha y está cogiendo auge Pero eso está O sea, está NBC CBS Fox NBC, CBS Tú juntas todas las letras Fox, NBC Porque estamos haciendo como una unión En realidad se llama Sabroso de S-A-S-A-B-R-O-S-O Que son las siglas de ahora De la Oeste Televisión Oeste Ok Pero nada Vamos a comenzar Vamos a comenzar Estas entrevistas yo las hago desde atrás ¿Cuánta audiencia tiene esto? Mucha Mucha, bastante ¿Tiene? Sí, sí Yo te doy los números después Ok Me lo están sacando en Hacienda ¿En Hacienda? Lo que están cuadrando el presupuesto Cuadra mi audiencia O sea, que esto está desfalcado Esto está chatarra Mahomes No, no, no Pero estamos subiendo Ya Moody me lo subió ¿Moody lo subió? Sí, Moody me lo subió Habla con Alejandro Para ver si Mira Mira Hablando Hablando de De las cosas que tú has hecho En realidad Cuando tú empezaste a hacer Todas estas cosas del arte Y estas cosas que tú has hecho Este ¿Cómo fue? O sea ¿Fue una iluminación del cielo? O tú dijiste Yo quiero hacer esto O O simplemente fue por casualidad Como me han dicho muchas personas ¿Cuánto tienes que durar Esta entrevista? Bueno, ni tanto Pero tú que sumes Por eso Porque si me voy para atrás Vamos a tener que Este No, no, no Esto es por etapas Yo empecé en radio Luego Seguí con la música Este De la música Empecé En En actuación Este De ahí pasé a teatro De teatro Viré para atrás Para la música Siempre me mantuve en radio Este Hice Televisión Y se Este Deje de hacer teatro Seguí en la música Este Pero en realidad Todo se complementa O sea Que una cosa te lleva a la otra Más o menos No, uso Uso las cosas Por ejemplo Yo uso la música Para Los programas de televisión Uso la actuación Para los programas de televisión Y para la radio Este Todo se complementa O sea Que tú pasaste por Tú empezaste En En radio Allá ¿Cómo era que se llamaba aquella estación? Radio Hoss Radio Hoss Radio Hoss WBMJ San Juan Me da callo Vete eso Vete eso Radio Hoss Después pasa Este Llega moliendo vidrio Eso fue como una transición jara Porque Exactamente Porque de Radio Hoss A moliendo vidrio No, no, no Pero después De Radio Rock Yo pasé también A Hacer teatro En la calle Con el grupo de teatro Anamú La hierba que el cabro no mastica Ahí estaba ¿Ese era el lema? Sí Anamú No, pero es verdad ¿De veras? Pero tú no sabes lo que es el Anamú No, yo no sé que es el Anamú Eso es una hierba que el cabro no mastica El cabro come todo Hasta metal, cajo Lo que sea Pero la hierba Anamú El cabro dice Ahí yo no brego Oye, pero si yo no lo sabía Pues para que vea Datos curiosos también aquí Usted aprende aquí en el canal de la sabrosura Exacto Este Luego después de Que hice teatro Que en ese grupo de teatro Estaba La profesora Rosa Luisa Márquez Que es profesora en la universidad Este Estaba Jorge Rodríguez Que es periodista en el vocero Y nuestro querido amigo Vicente Castro Oh Ay Ay, ya yo entiendo Porque la hierba no se la come No Cuando la hierba Cuando el cabro veía a Vicente Decía No, no, no No, pero un saludo a Vicente Estuvimos juntos Y estudiamos juntos En Michigan State Con Vicente Que bien Y entonces Ahí Pasa a Moliendo Vidrio Encuentras a Gary Núñez Moliendo Vidrio Ahí con Gary Núñez Hacemos en realidad Moliendo Vidrio con el pecho Que era el nombre de un show Que yo iba a hacer con Rosita Velasquez Wow Que era una comediante Que trabajaba en Telemundo Este Luego Rosita Se sale del grupo Y nosotros seguimos Con Moliendo Vidrio De ahí entró Carmen Nidia Velasquez Y por ahí para abajo Lo seguimos Hasta que yo dejo Moliendo Vidrio Y Y sigo con los rayos gamma Y ahí entraste Más de lleno en la comedia Exacto Ahí me metí en la comedia Pero antes Durante todo ese tiempo En la actuación Yo estaba haciendo novelas Y entonces Pero claro Con esta cara Galán no hice Lo que hacía era De violadores Este Traqueteros Personajes bien Bien lindos Bien pintorescos Pero al menos Siempre habían de eso Enfermos sexuales Los enfermitos Me quedaban brutales Dale Dale ahí un poquito De eso Espera Yo violé Tres veces A Johanna Rosalía En una novela Le brinqué encima ¿De vera? Sí Y la novela terminó Yo Cuando ella viene Llega a la casa Así Y saca la colcha De la cama Y estoy yo allí Acostaba en la cama No, no No, no ¿Eso era con Ángel del Sejo? Eh... No, después 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 eso fue con Martín Ay, ¿cómo se llamaba ese director? Que era bien malcriado No me acuerdo ahora el nombre Pero Johanna Johanna y yo Tenemos ese lindo recuerdo Qué bueno Qué bonito Y lo compartimos Qué bonito Este Mira Y este Entonces ¿Cómo Ya tú escribías desde antes? ¿O en Los Gamas Es que empiezas a escribir comedia? Eh... Empiezo en Los Gamas A escribir En el programa de televisión Ah Porque Los Gamas también Estuvieron en televisión En el canal 7 De Rica Visión Ese era el canal El canal puertorriqueño Como hacía Cantaba Horacio Olivo Ese era el canal De Tommy Muñoz ¿La hacía Jingles? Sí Es que allí en el 7 No había chavo para nada Allí tú salías Tú venías Salías en el programa Cuando salías del programa Te decían Atiéndeme al lobby Un gatito En lo que llega el guardia Tú atendías el guardia No Digo Atendías el lobby Cogías las llamadas La gente llamaba Mira me gustó el programa ¿Quién es? Sunshine Adiós Tú mismo contestas El teléfono Pero eso era Eso era como Esa fue la mejor universidad Que yo tuve de televisión Sí que allí había que hacer de todo Allí había que hacer de todo Había que Cargarle escenografía Ayudar Este Con la cablería Este Ay yo Y cuando Cuando acababan Cuando tú estabas En escena así Que te ibas a desplazar Le decías al director Nino me voy a mover Nino Nino me voy a ir para acá ahora Eso es lo que hacía Efra También Que decía eso Efra y yo perneria Y hacía Nino aquí Nino Era para que Nino Lo ponchara Sí Son secretos Oye pero que bien Porque era como Más familiar Sí Allí Allí aparte de los gamas Yo trabajé en Desafiando a los genios Ah sí Y allí Esa fue mi primera clase De improvisación Porque hacíamos Cinco programas En una tarde Cinco programas De media hora En una tarde Y entonces El elenco era Jacobo era el moderador José Miguel Agrelot Chori Castro Efraín López Neri Y Mr. Blue Y yo Y el libreto Tenía El libreto me decía Este es el tema Sálvese quien pueda Breguen 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 Fluyan Tienes tres minutos Tienes tres minutos Pero que eso está bueno Porque entonces Te da agilidad Y te da Te da movimiento Y entonces Improvisar con esos caballos Pero imagínate Que era una cosa Increíble Eso me dio Tres bofetas Y me puso Me encaminó Y cuando Entonces Cuando ya Te da el programa Consigue el programa Digo durante Ante toda esta época También Yo estaba Durante el día Yo trabajaba En doblaje Ah porque También Yo era el locutor Porque yo hacía Y actor de doblaje Y director Porque también Fui director De doblaje Donde doblábamos Películas para los aviones Lo que pasa es que Después México Cogió ese contrato Y se lo llevaron Y decidieron que El español mexicano El que ustedes Oyen en Univision Que ese es El español neutral Es el que no tiene acento Supuestamente No tiene ningún acento Somos centrales No se nota nada Nomás Pero Este Inclusive Yo llegué A Esto tú no lo vas a pasar Por el 13 ¿Verdad? No No creo Yo llegué a doblar El Club 700 ¿De veras? Y yo era uno De los jeberendos El jeberendo Ben Kingslow El que se paraba al frente No el negrito Que estaba atrás Ok Era yo Ok Y pero Había más gente Conocida Que doblaban eso Sí Sí Walter Rodríguez Hacía de No No Espérate Orlando Rodríguez Ah Walter dirigía Orlando Rodríguez Hacía de Pat Robertson Wow Este Y entonces pues Nosotros pues Doblábamos todo Tengo palabras De sabiduría Gloria Dios Al No me quiero imaginar Esa grabación Tú Tú lo has dicho Tú no te quieres imaginar Esa grabación Y ahí salió el hermano Emanuel Después en Sunshine Café Imagínate Imagínate Ahí va Para Sunshine Café Ajá Cuando te dicen Que vas a hacer ese programa Eso fue después No, no, no Eso fue después De los rayos gamma Yo le presento el concepto De Sunshine Café A Paquito Cordero A Paquito Cordero Y Paquito me dijo Eso no va Mijo Eso no va a funcionar Eso no va para ningún lado Eso no va para ningún lado Hay que hacer las cosas Que funcionan Lo que hace Juanma Biscocho Chucho Ajá Eso es lo que funciona Sí, que día de los cacocómicos dos Exacto No, no, no Y yo le dije Pues está bien Pero mira Pero yo te puedo dar un papelito Y yo no, no, no Está bien No, porque para esa época Yo no era tan conocido Exacto Yo no era tan conocido O sea, yo era Entonces ahí fui donde El anticristo de la producción Entiéndase Luisito Vigoró Exacto Y él dijo Bueno Vamos a tirarnos ¿Qué puede pasar? Y como Luisito estaba loco Y como Luisito está más loco que yo Exacto Más loco que yo Que conste Exacto Pues lo hicimos Y de ahí pues El resto es historia Y ahí ese traje Ese traje por ejemplo De escribir Porque yo sé Yo sé que Un momento estuviste Tú estabas escribiendo Como cuatro o cinco programas a la vez A eso fue ya en guapa ¿Cómo un escritor Se brega con toda esa vaina De no volverse loco? Sí No Y chévere es Escribir como Tres programas a la vez Y encima Estar en corte Con una demanda encima Eso es peor Por eso Que eso te mata Como un zombi Eso te mata la alegría No, claro Y escribir comedia En ese tajo Que eso era Yo hacía El condominio Club Sunshine Club Sunshine Y ya ellos estaban agitando Y lo de política Estaba politiqueando Exacto El programa Digo más o menos En términos de consejito Así para la gente Que pues Obviamente te admiran Y quieren más o menos Pues entrar en esta situación A mí lo único que me admiran Es Hacienda Eso te velan Eso no te admiran Eso te velan Cuando me ven la planilla Dije ¿Qué consejo Tú le puedes dar A esos chamacos Que están Y digo Y para ser Tampoco te ponga Muy negativo Pero en términos De esos muchachos Que quieren hacer Este tipo de trabajo Bueno mira Uno de los problemas Que tiene Mucha de la De la juventud Que está trabajando En este medio Es que no quieren leer Y tienen que leer Tienen que leer Tienen que leer Cosas buenas Cosas malas Tienen que coger El periódico Tienen que meterse En internet Romper a leer Porque eso es La clave mía es Leer mucho periódico Este Muchas revistas En internet Y escuchar Radio AM Radio AM Y usted va a decir Pero ¿Y por qué Yo voy a oír Radio AM? ¿Tú sabes por qué? Porque de Radio AM Tú sacas vocabulario De los diferentes personas Diferentes niveles sociales Aunque no te guste Oílo obligado Aunque tú no te guste Óyelo Porque mira Yo a veces oigo Este Programas por ejemplo De De cómo acogerse A la quiebra O programas Yo sé a quien que oye eso Sí Sí Yo lo conozco Este Y de verdad No me interesa el tema Pero me interesa La gente que llama Exacto Y Y Y cómo presentan Y cómo usan Su vocabulario Para expresarse Y tratarse de poner a la par Con el moderador Entiéndase Si el moderador es abogado Pues La gente que no tiene Esa educación Trata de ponerse a la par Y a veces meten Una de disparate Sí 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 Y tú tratas De hacer todo eso Este Y aprender Aprender De ese vocabulario Porque no todo el mundo Habla igual No No Es como observar En la radio Observar Exacto Con los ojos Con los oídos Exacto Y después Entonces Cuando tú estás por la calle Y ves personas Tú dices Esa persona Leiría El personaje Aquel que yo oí El otro día Por AM Este Que decía Que Que le preguntaba A la gente Pero tú no sabes Lo que es una pámpana Este Ahora mismo Yo acabo de oír Un moderador Por radio Abogado Que está transmitiendo Desde el barrio Pámpano En Ponce Y le dice a la gente Usted no sabe Lo que es una pámpana Y nadie le contestó No quiero ni preguntar Quién es No Está bien Pero Pero Por eso Hay que observar Y entonces A todos los jóvenes Hay que observar Y estar abiertos Y mirar a todo el mundo Y observar todo Cuando usted está en una fila Ese es el mejor banco De talento que hay Eso sí Eso es verdad Eso es verdad Porque ahí usted tiene A todo el mundo Uno detrás de otro Ahí en fila Y usted lo que tiene Tiene un buffet Ahí de personajes Lo que tiene que hacer Es mirar y observar Yo estaba los otros días En una fila Estaba los otros días En una fila Había un tipo Hablándome Decía Sí mami Estoy aquí mami Estoy en la fila mami Te llamo ya mismo mami Me van a atender mami Dijo mami Como 70 veces Y que es lo primero Y que es lo primero Que se te viene a la mente ¿Por qué le dice mami? Pues porque Está medio sometido O Está caliente Por eso Exacto Y está que le dice a la mujer Lo que tú quieras mi amor Lo que tú quieras Sí mami Mami Sí Está caliente Está chévere eso Está chévere Y entonces para terminar aquí Este En términos ya Por un par de años O en qué dirección Tú te quieres encaminar A la tumba fría Pero aparte de la tumba fría Aparte de la tumba fría Por Dios Este Es que algo que tú dices A mí me gusta hacer esto Y esto es lo que a mí me gusta hacer Bueno mira Ahora estoy bien Este Estoy bien Entusiasmado Con el Renacer de clandestino Y estoy grabando Unas canciones nuevas En Manteca Recording Estudio Internacional Internacional Y seguir haciendo cine Tanto como actor Y como director Tengo Más cortometrajes Tengo un largometraje Y como actor pues Ya Este De lo que voy De año De noviembre para acá Ya he hecho tres películas Hice una con Martin Sheen Hice una Con Donde trabajó John Cusack Oye pero son gratis Y hice una La que más me Me tripió Fue la que hice Para Lifetime Para Lifetime Donde todos los hombres Son canallas Y las mujeres Este Television Television for women Exacto Oye pero Y vienen Y según vienen Bueno uno audiciona Y aprende las audiciones Pero eso está bueno Eso está bueno Allí no dan bolitos Pero tienes que ir a audicionar Pero hay que hablar Hay que hablar mucho inglés No mucho no Hay que hablar bastante Bueno es que el mío es británico Ellos Ellos entenderán Pero fíjate yo creo que sí Porque Anthony Hopkins Está buscando Talentos nuevos Sean Connery Yo le digo Do you like a cup of tea Y eso ¿Cómo es? Do you like a cup of tea Bueno señores Este Auguro un triunfo En el cine Británico Pero Gracias Gracias Sunshine Se me paran los pelos Cuando te oigo Un placer Un placer Haberte tenido aquí Sunshine Muchas gracias Gracias por darnos De tu tiempo Aquí otro Otro episodio más De aquí De Benveteando con Culebro Esperamos que hayan disfrutado Esto continúa Señores Seguimos con la sabrosura Nos veremos en una próxima ocasión Y llévatelo Gracias por ver el video